Música Hola muy buenas mis queridos amigos, pues bienvenidos a estas video clases y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama lojoforanus es un grupo de lojotrocosos que tienen características distintas a los demás grupos que hemos visto y bueno pues ya saben, como siempre, recomendarles que tengan por ahí sus anotaciones, sus apuntes háganlo bien, acuérdense de realizar esquemas por ahí si así lo requieren y bueno pues vamos a empezar con este grupo y son tres filum los que vamos a ver el día de hoy es el filum ectoproctos, el filum brachiópodos y foronidios, son tres, nada más tres y bueno, ya anteriormente habíamos visto el filum endoproctos y ahora vamos a ver ectoproctos y son muy muy similares, sin embargo tienen algunas características que se diferencian unos de otros y eso lo vamos a explicar el día de hoy bueno pues vamos a comenzar por aquí voy a poner ahora no sé, me está gustando más el resaltador, el marcador para poder este, accesar muy bien, tenemos aquí este arbolito, este, 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 arbolito en el que muestran pues los filums, todos los filums de los fotocosos que hay ya vimos todos estos, vimos natostomulida, micronatozoa, rotífera, cantocefala, cicliófora, gastrotrica y endoprocta ya vimos estos, estos grupos, las características generales, las características biológicas generales de este grupo ahora nos vamos a enfocar en este grupo llamado lofoforados o que se encuentran dentro, acuérdense, de lofotrocosos ok, de lofotrocosos y bueno, este, dentro de este grupo llamado lofoforados porque son un poco diferentes a los demás bueno, son taxones, en realidad son controvertidos están dentro del grupo de los protostomados pero son controvertidos porque tienen características muy, muy diferentes las pruebas de ectoproptos, brachiopos y foronidios pertenecen al subgrupo de los lofotrocosos este, dentro de los cuales se encuentran los protostomados y se fundamentan en el análisis de las secuencias de genes que codifican a las, a una subunidad pequeña de RNA entonces, dentro de esta subunidad pequeña se realizaron algunos estudios hicieron comparaciones y bueno, se, se, este, se encontró que había relaciones dentro de estos tres grupos sin embargo, algunos datos de desarrollo coinciden con, con datos moleculares este, también podemos observar que los foronidios por ejemplo, el blastoporo embrionario si se acuerdan lo que es el blastoporo bueno, dentro de lo que es el blastoporo embrionario se convierte en la boca lo que es característico de los protostomados por eso lo, lo, este, lo agruparon dentro de, de este grupo y tanto la boca como el ano se desarrollan en aberturas nuevas pero esto no es en los foronidios sino en los brachiopos en los brachiopodos, este, el blastoporo desaparece y después de que el blastoporo desaparece ya saben que el blastoporo es muy importante porque ahí podemos clasificar si, 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 si realmente pertenecen al grupo de los protostomados o de los deuterostomados y ya saben que los protostomados el blastoporo forma la boca y en los deuterostomados el blastoporo forma el ano bueno, en el caso de los brachiopodos es muy diferente porque dentro de los brachiopodos el blastoporo desaparece así de plano este, más que nada vuelven a formar otros poros y, 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 y en esos poros se forma la boca y el ano ¿no? a partir de aberturas nuevas la segmentación en los ectoproctos parece ser en mosaico otro rasgo de los, este, protostomados entonces, por eso los ectoproctos están también dentro de este gran grupo de los protostomados y bueno, tenemos estas características dentro de este grupo de los loforados y otra de las características muy importantes del grupo de este grupo es que presentan un, un aparato alimenticio en forma de herradura o circular llamado lofóforo que es filtrador que, que lo vamos a ver pues, bueno en los tres films que vamos a ver por eso se llaman lofóforados porque tienen este lofóforo ¿ok? muy bien vamos a empezar este, a ver este, las características de estos lofóforados bueno, ya esto ya lo dijimos el sistema el aparato ciliado alimenticio este, llamado lofóforo ah, y otra cosa que se me olvidaba el sistema digestivo en los lofóforados es en forma de U hay algunos que los tienen recto si, algunos, este metasuarios en este caso los lofóforados lo tienen en forma de U ahorita los vamos a ver y bueno vamos a ver el primer film que se llama ectoproctos ectoproctos acuérdense el film anterior que habíamos visto se llamaba endoproctos ¿sí? y en este caso se llama ectoproctos acuérdense ecto es fuera y proctos es ano entonces el ano se encuentra afuera de esta corona de de tentáculos o en esta copa de tentáculos ahorita lo vamos a ver otras características que presentan es que son celomados en el caso de los endoproctos que vimos en la videoclase pasada eran pseudo-celomados esta es una característica diferencial entre este entre este grupo perdón entre este film y los ectoproctos los ectoproctos son celomados y los endoproctos son pseudo-celomados son triblásticos bueno los dos son triblásticos los ectoproctos son acuáticos los podemos encontrar ya sea en el ambiente marino también en el ambiente dulce acuícola los podemos encontrar ya sea formando colonias o también este pueden ser césiles cada individuo se llama zoide ahorita vamos a ver un zoide y mide aproximadamente 0.5 milímetros son muy pequeños cada zoide secreta un exoesqueleto llamado zoesio que es lo que vamos a ver ahorita miren esto que ven aquí en este recuadro que estoy marcando aquí en amarillo esta es una colonia una colonia una colonia este de de ectoproctos ok se llama esta colonia se llama membranipora aquí se encuentra y bueno es es un es un ectoprocto marino a los ectoproctos fíjense que aquí en el libro de de Hickman también se le llama briosuarios ok entonces son son briosuarios o ectoproctos en el cual podemos observar algunas características que tiene se acuerdan este es un exoesqueleto que se llama zoesio y es como una pequeña cajita como si fuera un ataúd donde se encuentra si el organismo dentro dentro de esta este por así decirlo caja llamada zoesio ok tenemos este por aquí otras características que podemos observar por ejemplo en el zoesio podemos ver que presenta un operculo que vendría siendo como una especie de puertita que se abre y se cierra y el organismo puede salir y entrar aquí como ustedes pueden ver esta característica de los lofoforados pues es este aparato alimenticio llamado lofóforo que es un grupo de tentáculos y los tentáculos tienen estos pequeños este cilios que les ayudan a alimentarse para que puedan salir o entrar dentro de lo que es el zoesio si se necesitan estos músculos retractores dentro conectados a lo que es el zoesio tenemos aquí un músculo que abre el opuérculo y este otro músculo que es el que ayuda al organismo a salir o a entrar acuérdense este organismo se llama zoide aquí tenemos un zoide aquí tenemos otro zoide aquí está otro zoide aquí podemos ver por ejemplo el mechón del ofóforo este bueno aquí en este caso está retraído aquí el organismo está completamente retraído ok entonces cada uno de estos se llama zoide ok y el zoesio es donde se encuentra el zoide bueno esta es una de las características que tienen los ectoproctos aunque los zoides son muy pequeños miren este aquí podemos ver este cada uno de los zoides aquí vemos un zoide aquí está otro zoide cada uno de estos es un este zoide y la capsulita si se llama zoesio ok ok las colonias pueden alcanzar este varios centímetros de diámetro aunque cada uno de los zoides y de los zoesios son muy pequeños bueno cuando son muchísimos pues la colonia en sí no el zoide ni el zoesio sino la colonia si puede alcanzar varios centímetros de diámetro inclusive hay algunas colonias incrustantes que pueden tener más de un metro de ancho y las formas erguidas alcanzar hasta 30 centímetros de altura según la especie las formas marinas explotan todo tipo de superficies o sea se pueden incrustar en conchas en rocas en algas pardas en raíces de manglares en cascos de barco inclusive y también se han encontrado hasta en la superficie inferior de los albers también se han encontrado ectoproctos en esa zona los heterozoides que son una variedad de zoides dentro de la colonia son zoides aquí podemos cada uno de estos acuérdense es un zoide cada uno de estos es un zoide los heterozoides son un tipo de de zoides que no se alimentan su función principal es expulsar a los pequeños organismos que invaden la colonia o sea están encargados de defender la colonia ok a esos a ese grupo de zoides se les llama heterozoides aquí podemos ver las diferencias esto es para que no se les olvide y anótenlo muy bien ahí en sus apuntes cuál es la diferencia más marcadas entre los endoproctos y los ectoproctos los que vimos la clase pasada se llamaban endoproctos se acuerdan que les remarqué mucho cómo eran las corrientes de agua cómo las hacía un endoprocto que eran desde abajo hacia arriba en donde ellos realizaban este tipo de corrientes bueno así las realizan los endoproctos además que su estructura corporal de los endoproctos es de un pseudocelomado o sea tiene una cavidad pero no está delimitada esa cavidad entre los órganos por algún tejido de origen mesodérmico aquí tenemos a los ectoproctos los ectoproctos fíjense cómo van las corrientes van hacia abajo sí y su estructura corporal de un ectoprocto es celomado estos sí presentan en la cavidad una membrana de origen mesodérmico que delimita la cavidad del tubo digestivo de los órganos ok entonces esto es una gran diferencia aparte que acuérdense que los los ectoproctos presentan este zoecio o esta cajita en donde ellos pueden estar y meterse dentro y protegerse la mayoría de los ectoproctos son hermafroditas algunas especies liberan sus huevos en el agua de mar pero casi todos los incuban algunas en el celoma y otros en el exterior en lo que se denomina obisela que en realidad es un zoecio modificado en cuyo interior se desarrollan los embriones y bueno vamos a ver si aquí en esta miren aquí tenemos este un huevo dentro de un zoecio hay algunos zoecios que lo único que hacen es tener huevecillos se dedican solamente a proteger a los huevos y bueno y ahí es donde se vienen a desarrollar los embriones bueno cada colonia comienza con este zoide primario tras la metamorfosis denominada ancestrula aquí tenemos por ejemplo este bueno tenemos aquí un ciclo este un ciclo vital de lo que vendría siendo un ectoprocto en el cual nos muestra en esta parte de la colonia los óvulos y se muestran aquí algunas estructuras en el cual se liberan la larva si la larva se fija a un sustrato sufre una metamorfosis y luego se tiene una preancestrula así se le llama preancestrula si a continuación estos individuos este sufren pues una metamorfosis y empieza una reproducción asexual si por medio de gemación para la cual da muchos individuos en la colonia los ectoproctos de agua dulce presentan un tipo de gemación especial que produce estatoblastos así se llaman que son cápsulas resistentes y duras que contienen una masa de células germinativas los estatoblastos se forman durante el verano y el otoño cuando las condiciones ambientales favorecen la formación de estos estatoblastos cuando la colonia muere al final de otoño los estatoblastos quedan libres y en la siguiente primavera dan lugar a nuevos pólipos y eventualmente a nuevas colonias y así es como se forma este ciclo dentro de la vida de los ectoproctos ok muy bien tenemos otro film que es un film que se puede confundir con otro film que lo vamos a ver en la próxima videoclase que es el de los moluscos este film se llama brachiopoda brachiopoda viene del griego brachión que significa brazos y poos o podos que significa pie ok y se les llama también conchas lámparas son un grupo muy muy antiguo muy primitivo hay aproximadamente algunas 325 especies actuales sin embargo se han descrito 12 mil especies fósiles que florecieron allá por el paleozoico también este por el mesozoico es este donde había una gran abundancia de brachiopodos ahorita solamente nos quedan unas pocas especies las formas actuales han cambiado muy poco con respecto a las primitivas el género lingula que es uno de los más populares o características se considera que es uno de los géneros más antiguos inclusive se les llama fósiles vivientes ya que han sobrevivido prácticamente sin cambios desde el ordovísico imagínense casi no han tenido cambios y eso se muestra claramente en el registro fósil las conchas de los brachiopodos más modernos viven este perdón miden aproximadamente como entre 5 a 80 milímetros de longitud pero hay algunas formas fósiles que alcanzaron inclusive hasta los más o menos 30 centímetros entonces eran un poquito grandes ¿no? los brachiopodos son marinos ¿sí? todos son marinos ventónicos y césiles tienen una apariencia de moluscos ya que presentan dos valvas calcáreas se pueden este confundir es muy fácil este confundirlos con bivalvos ¿ok? sobre todo aquellos que que no conocen a los brachiopodos que solamente conocen a los a los moluscos pues creen que es un bivalvo una almeja pero no es una almeja ya que los los brachiopodos presentan un lofóforo característico pues de este de este grupo son celomados como podemos observar aquí podemos ver este un brachiopodo si ustedes ven por eso se les llama este lámparas porque no recuerdan las aquellas lámparas como las de Aladino de la antigüedad y bueno pues la mayoría de 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 los brachiopodos la valva ventral que vendría siendo la valva peduncular es un poco mayor que la valva dorsal es un poquito mayor que vendría siendo esta esta es la la valva la valva ventral es un poco mayor que la valva que vendría siendo esta de aquí que la valva dorsal ok y su extremo se prolonga en forma de un corto pico puntiagudo bueno estamos hablando de 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 esta parte y perforado por el que sale el pedúnculo al anclarse un sustrato ay no 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 es verdad no no se trata de esta parte sino de la parte estamos hablando de esta parte porque porque este es el pedúnculo no si aquí no se encuentra ningún pedúnculo entonces está hablando de esta parte ok y en muchos casos las valvas este pedunculares tienen una forma similar pues a las antiguas lámparas verdad de aceite de de Grecia y de Roma si así así bueno yo no le veo mucho esta forma pero pero bueno los los que describieron esta especie si le encontraron la forma de de este tipo de lámparas y bueno así se les quedó el nombre también conchas de lámpara y y bueno en inglés se les llama lamb shells verdad y bueno acuérdense que estos pueden confundirse muy fácilmente con este los perdón con los bivalvos el cuerpo solamente ocupa la zona posterior del espacio entre las dos valvas y la pared del cuerpo se extiende formando los lóbulos del manto que segregan y tapizan la concha lo que vendría siendo el manto vamos a ver aquí a lo mejor es aquí esta parte el manto es el que segrega la concha en los moluscos también tienen un manto y también tienen esa misma función el manto es el que segrega la concha en un molusco entonces tienen este cierto parecido en la cavidad anterior del manto se aloja un gran lufóforo en forma de herradura con largos tentáculos ciliados que utilizan para la respiración y la alimentación y vamos a verlo miren este es el lufóforo que está así como este rizado y tenemos estos tentáculos que son parte del lufóforo y acuérdense tenemos estas dos grandes funciones que tiene el lufóforo que es la función de la respiración y también de la alimentación son filtradores las corrientes de agua producidas por los cilios introducen partículas de alimento entre las valvas y sobre el lufóforo dichas partículas son envueltas en un moco que se encuentran en los tentáculos estos pequeños tentáculos que se encuentran aquí y después estos cilios los transportan por los surcos a lo largo de los brazos del lufóforo hasta poder llegar a lo que es la boca las partículas no deseadas son rechazadas hacia los lóbulos del manto y expulsadas por las corrientes esa es una de las características en la mayoría de las especies los sexos son separados y las gonadas estacionales descargan los gametos a través de los nefridios acuérdense que los nefridios bueno llamados más bien nefridioporos pero los nefridios son estos pequeños riñones que se encargan de la excreción en la mayoría la fecundación es externa aunque existen algunas especies que incuban sus huevos y jóvenes también la segmentación dentro de los brachiópodos es radial la forma del mesodermo y el celoma es enterocélica al menos en varios brachiópodos el blastoporo se cierra pero su relación con la boca no está muy clara acuérdense que estábamos hablando de esto miren nada más para que se den una idea aquí tenemos lo que vendría siendo una gástrula este de aquí es el blastoporo tenemos aquí el argenterón el ectodermo el endodermo que está en azul y el mesodermo que está en rosa y bueno este blastoporo en realidad en lo que vendría siendo este en los brachiópodos se cierra entonces se forman otras nuevas aberturas en donde en donde se transforman en la boca y el ano en los articulados que es una clase de de brachiópodo de brachiópodo perdón brachiópodo la metamorfosis de las larvas se produce tras fijarse al sustrato mediante un pedúnculo en los inarticulados que es otra clase de brachiópodos los individuos jóvenes recuerdan a un brachiópodo pequeño diminuto con el pedúnculo enrollado en la cavidad del manto en esto no existen metamorfosis cuando la larva se asienta el pedúnculo se fija al sustrato y comienza la existencia de lo que vendría siendo un adulto y aquí tenemos los inarticulata y los articulata tenemos estos dos grandes grupos que es inarticulata ok que vendría siendo este língula que es el género língula y articulata que también es muy parecido como pueden ver a los bivalvos que bueno el género es terebratella ok y bueno presentan estas dos bivalvas ya por último vamos a ver a los foronidios los foronidios bueno no estos foronidios bueno estos tres últimos film no son muy populares verdad de los foronidios tampoco son muy populares que digamos pero bueno los foronidios viene de la palabra griega foronis que es un nombre mitológico de lo que fue una controvertida novilla blanca la verdad tengo idea de a lo que se refiera el autor o el que descubrió y describió este grupo al cual le llamó foronis siempre los taxónomos que describen a sus grupos tienen ideas muy raras para ponerles el nombre pero bueno este grupo bueno está compuesto aproximadamente de 20 especies de animales vermiformes de pequeño tamaño si la mayoría vive en fondos de agua costera poco profundas sobre todo en los mares templados es donde los podemos encontrar el tamaño puede variar desde unos pocos milímetros hasta podemos encontrar algunos de 30 centímetros de longitud cada individuo produce un tubo coracio y quitinoso en el que están libres ¿verdad? poseen un cuerpo dividido en tres regiones ¿sí? dependientes de las cavidades celomáticas son tres regiones estas tres regiones es el episto el epistoma perdón epistoma que tiene forma de alerón y se corresponde a lo que vendría siendo el procele y pues este es el epistoma el mesosoma que porta el lofóforo y un par de metanefridios que vendría siendo esta parte y ya lo que es el tronco o metasoma se corresponde a lo que es el metasele que vendría siendo ya esta parte que son tres partes importantes dentro de este grupo y pues también tienen un lofóforo ¿verdad? con tentáculos captan igual este de igual forma como los demás lofóforados este pues captan lo que son las partículas en suspensión igual con este monco que se encuentra en estos este tentáculos que tienen cilios que generan corrientes de agua en estas hileras de tentáculos y bueno las partículas son atrapadas en estos cilios y son llevadas a través del surco alimentario hacia la boca a través de estos cilios ¿ok? y bueno tienen un tubo digestivo en forma de U característico de los lofóforados también y por lo que el ano y la boca están pues muy próximos miren aquí está la boca y el ano se encuentra en esta parte de aquí aquí está el ano y aquí está la boca el sistema circulatorio es cerrado presenta dos tubos longitudinales en cuyo exterior realiza el intercambio gaseoso y bueno en el tronco existe un par de metanefridios aquí se encuentran los metanefridios cada uno de los cuales presenta dos nefrostomas que se abren en lo que vendría siendo el metasele en cada uno de los nefridios los nefrostomas uno mayor más grande que otro que desemboca en el nefridioducto curviado que produce a un nefridioporo junto a lo que vendría siendo el ano si o sea están muy cerca uno del otro carecen de ganglios cerebroides el sistema nervioso es difuso la mayor parte está asociada a la pared del cuerpo que comprende un anillo simple intraepidérmico en la base del ofóforo y este anillo envía nervios a lo que son los tentáculos y también a las fibras motoras a los músculos longitudinales además un as de neuronas sensoriales se extiende desde el anillo a cada uno de los órganos lofoforales aquí se encuentran pues lo que vendría siendo los lofóforos fíjense son dos grandes lofóforos son tíoicos o hermafroditas podemos encontrar según la especie las gónadas son peritoneales y transitorias el ciclo de vida es indirecto ya que tienen una larva una larva muy bonita llamada actinotroca que presenta tubo digestivo y este miren esta es la larvita actinotroca y pues estas son las características de este los foronideos una cosa que se me estaba este pasando pero bueno lo voy a decir en ya ya al final de esta presentación porque es la última diapositiva habíamos este dicho regresándonos un poquito a a las a lo que vendría siendo el film el primer film que describimos que es que que explicamos de los endoproctos y ectoproctos no sé si ustedes se acuerdan también este una de las características este particulares o de lo que vendría siendo los los endoproctos se acuerdan que el ano estaba dentro de lo que vendría siendo esta copa o este cáliz que estaba cerca de la boca bueno no no me acuerdo si se los expliqué hace unos momentos pero en el caso de los ectoproctos no no los presentan el ano se encuentra fuera de esta este ay a ver si tengo uno ok si miren aquí aquí se se puede ver miren el ano se encuentra fuera de lo que es el lofóforo o el cáliz este donde salen todos los tentáculos la boca se encuentra adentro pero el ano se encuentra afuera en el caso de los no sé si por aquí así en el caso de los endoproctos pues el ano se encuentra aquí afuera de hecho este es el lo que vendría siendo el ano se encuentra dentro perdón dentro de este cáliz fíjense está aquí adentro y en el caso de los ectoproctos se encuentra aquí afuera ok el ano entonces es una también de las características diferenciales las corrientes de agua que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo uno es pseudocelomado en el caso de endoproctos y ectoproctos elomado en el caso de endoprocto el ano se encuentra dentro del cáliz en el caso de ectoproctos se encuentra afuera de esto ok y bueno eso es algo solamente que quería que puntualizaran por ahí y bueno esto supongo que lo van a poner al final de sus apuntes porque lo dijimos ya al final de la videoclase pero no importa es para saber que bueno también me están viendo y están escribiendo pues todo lo que nosotros estamos diciendo aquí ok pues bueno pues esto sería todo ya terminamos con los lofotrocosos lo que vamos a ver la próxima clase o videoclase es el film molusca ok que es uno de mis film favoritos ya que es un film muy muy diverso que bueno se van a sorprender sobre todo de algunos grupos de estas características que han tenido y que que los ha hecho que hayan sobrevivido durante millones de años ok pues bueno pues es todo no les adelanto más mejor nos vemos en la próxima videoclase y pues bueno los dejo cuídense mucho y anotar todo acuérdense bye